¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! La gente, la... De la que pasa o no es pesada. De una salabonora de... ¡Ave! 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 Eso es lo que dice a la gente de mi puta, que me bajo aquí. Claro, ese es el mejor canal que se hizo para chateo. Ese es lo peor que hay, pero... ¡Eh! 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 Este es medio marico, pero hay que firmarlo también. ¡Ah! Dejale! ¡Puño de madre! ¿Qué va a decir, cuño madre? ¡Puño de madre! 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 ¡Ah, lo digo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tú me está tratando el mesonero! ¡El hombre! ¡Mira! ¡Para todos! ¡Malrules! ¡Para descansar en la tarde! ¡De Venezuela por el mundo! ¡De aquí! ¡Para Maracay! ¡Para Maracay! ¡Para todos mis puntos! ¡Graba la gente de la sal! ¡Alberto! 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 Y tú dices que no hay nada que decir, no hay nada que decir, no hay nada que decir. No hay nada que decir, no hay nada que decir, no hay nada que decir. No hay nada que decir, 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 no Error, error. Pero debe decirle que puede ser el mejor lugar para rompearla, para pasarla bien. Dos finos. Y ya vamos con la que me iba a pagar. Ya vamos con eso, ya vamos con eso. Y Meriza. Estaremos allá con la agrupación para acompañarnos, para compartir con todos ellos en este gran matrimonio. El gran salón del... ¿O del Náutico? Náutico. Ah, del Náutico. ¡Náutico, Náutico! ¡Javi, te amo! Bueno, yo no me empecé en la caballota. En su despedida soltera. Pobrecito, güey. Bueno, yo no me empecé en la caballota. Es una perra. Horrible. ¡Gracias! Deme una bienvenida a la caballota. Esto es lo que mando yo. Esto es lo que mando. Solera, pa' todo. Arcángel, pa' todo. Ok, marica. Yo me caso el año que viene, si Dios quiere. Me caso el año que viene. ¿Con el chancho? ¿Con el chancho? Con el chancho. Me caso con el chancho. ¿Qué pasó? ¡Woooh! 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 Si tú vienes conmigo yo resistiré A ver el plazo de música y a tocar yo Tú vuelvo a darme la inspiración Música de reggae que puedes caer 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 Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe el amor Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Y tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Música de reggae que puedes caer 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 ¡Viva el metal! ¡Viva el reggae! ¡Viva mi punto! ¡Viva el reggae Ray Hughes! ¡Lamato, panas! ¿Qué van a decir el rabbie ahí? ¡Qué van a decir el rabbie ahí! ¡Todo bien! Aquí nos queremos nada con ustedes... ¡No queremos nada con nuevo! ¡No queremos hacer nuevo! ¡Viva los님ac Robillans! ¡Viva la vieja guardia! ¡Viva la huella de escuela! ¡Viva la huella de escuela! ¡Viva la huella de escuela! ¿Qué va a decir el Salo? ¿Qué dice el Salo ahí? ¿Qué dice ahí? ¡WASAKAKA! Mira, mi invitado especial Mi invitado especial ¡WASAKAKA! ¡WASAKAKA! ¡WUH! ¡Aquí llegó Anarkade, le habló a todo el mundo! ¡Mana! ¡Esto es lo que manda! ¡Esto es lo que manda! ¡Esto es lo que manda! Esto es el Java y Naranja Lo que hay que hacer es pasarla bien No se preocupe por plata Java, que me está grabando Salito ¡Hijos! ¡Esto es lo que está moviendo! Ya va, ya va Tranquilo compadre ¡Sigo lo soy! ¡Esto es lo que manda! ¡Eso va para mi puta! Mira aquí está Salito, aquí está Salito ¡También la gente debe Salo! ¡Se va a venir acá! ¡Te va a venir acá! ¡Ya vas al teléfono mío! ¡Está listo! ¡Ay que está grabando! ¡Salito! ¡Eso es a esa risa! y 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